Muy buenas a todos, bienvenido al canal y continuamos un poco más con el Hotline Miami después de tantísimo tiempo no vamos a esquipear la intro vamos a ver de qué va, cuarto acto, la caída hace ratazo, ratazo que no grababa jugando, así que vamos a ver qué nos depara posiblemente me vaya como el orto, así que tenemos algo por acá buenos días cielo, no quería despertarte he llevado a Jimmy a clase, te he dejado el desayuno hecho hasta la noche, te quiero, Sharon más linda la Sharon al pequeño Timmy, está con sus movidas ¿qué onda con el muchacho? me vas a pegar, cierto oscurito, oscurito señor, ¿tiene algo suelto? claro, aquí tienes tengo pinta de cargar tu sucio dinero perdón apenas nos da para pagar el alquiler oh, ese es Sharon, ¿verdad? tal vez deberías dejar lo de ser escritor tenemos hijos que alimentar necesitas un trabajo de verdad, cielo esto no funciona uy, lindas palabras Sharon, ¿qué? ¿qué está pasando aquí? te voy a dejar voy a coger a los niños y largarme no va a ser necesario este libro va a ser bueno te lo prometo necesito un poco más de tiempo tiempo es lo único que no tienes tal vez deberías reconsiderar tus prioridades ¿a qué te refieres? te he dicho que no quiero tu aspetoso dinero wow bien me encantan estos flashes que hay uy, la música bien ya empezamos ¿dónde estoy? estoy en la estación, ¿verdad? oh, oh bien no me acuerdo mucho del juego van a tener que perdonarme eh eh uy, uh ya empezamos ya empezamos bien como siempre concha de tu madre ahí está ay, no es de los que no usa armas la puta que lo parió pero te estás viendo desgraciado ahí está bien, bien vamos al bat dame el bat dame el bat no ahí está ¿cómo era? ahí está bueno, algo ¿qué tienes? ah, un palo algo, algo me acuerdo de los botones al menos esta vuelta upa no va a haber ah, no va a haber cámara porque estoy como cambié de lugar está complicado pero bueno estoy organizando algunas cosas recién me levanto no es momento para grabar esta carita a ver a ver bien uh, buena en la cabeza me la puse hijo de puta animo vamos que buena que la música de este juego la puta madre ¿hay otro acá? no el tema es ese que estos chabones donde te te distraes un poco te rompen todo es el problema que tienes bien 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 vamos 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 que no estamos tan mal este juego no era difícil le puedo pegarlo a través de esto ¿no? bien hay alguien por acá abajo cuando pasas no podes volver ok conferencia ah podría volver por acá ¿verdad? uy ahí ahí qué rico a ver ustedes no tienen arma ¿no? no bien no ay la recagué la concha de su madre no tarde fui muy rápido ahora sí bueno ¿cómo? 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 ¿te puedo revolver? agarra si agarra eso bien 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 esto de la magia del botón derecho me va a costar porque sigo teniendo el mouse de mierda le que hace el bot clics raro con el botón derecho yo no puedo mirar más allá se acaba ahí el nivel no 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 está pintando jeje este es ahora nuestro territorio vamos a destrozarlo ay que mal malote ahí está allá acá hola me cagaron a ti ah no me habían cagado bueno flashe bueno pensé que pensé que me había muerto flashe acá me ha rompido ¿dónde está este? vamos acá uy la puta ay que detesto que me pases no hay nada mejor que te vean y te vayan a buscar por ahí cuando fallas así es un bajón bien un montón está este con la pistolita acá la pinchola bien 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 acá había una puerta no esto no se abre este tiene la pinchola ahí va ahí va no hay nadie allá ¿no? pasa que se está rearmado bien 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 falta alguien ¿dónde está? ahí no lo veo es un bajón eso ese es grosso ¿no? no lo puedo matar con oh sí ¿cómo es eso? no me acuerdo muy bien cómo funcionaba esto ¿qué pasa está pelotudo? ¿qué me golpeás el suelito? go ¿por qué me señalaba? ah, terminé ¿por qué me señalaba para atrás? me señalaba para atrás ¿qué tal? me dijo me dijo ¿qué le va a hacer? una C más cuando uno piensa que le va bien ¿cuántos fueron? ¿8 minutos? no sé no veo un carajo No es tanto Hello ¿Esto la hallaron? Siento no haber podido abrirle la puerta Mis piernas ya no son lo que eran Es usted ese escritor que ha llamado antes, ¿verdad? Eso es Esperaba que pudiese hablarme un poco de su hijo Era un sol de niño, yo No sé cómo pudo meterse en semejante follón Cambiamos un poco las palabras, no importa, ¿no? Imagino que todo esto la habrá dejado impactada Claro, había notado que se comportaba de forma distinta Siempre ha sido un poco solitario, ¿sabe? Y, de repente, se pasaba el día quedando con amigos No sabía ni que los tuviera Tampoco le di muchas vueltas Alguien de su edad no debería estar siempre solo Siempre tuve la impresión de retenerlo Cuidaba de mí, ¿sabe? ¿No le contó a usted nada de lo que sucedió? Solo le hice un par de visitas cuando estaba en la cárcel Se negaba a soltar prenda Decía que mejor que no supiera nada ¿Tiene idea de lo que ha sido después de que él huyera? ¿Se ha puesto en contacto con usted? Pues, bueno, la verdad es que no puedo hablar de eso, ¿no cree? Mire, yo lo único que quiero es charlar con él Bueno, si le da por llamar, puedo darle su número Así, él mismo decidirá si quiere o no hablar con usted Suena más que razonable, muchas gracias Ya que estoy aquí, me gustaría echar un vistazo ¿Le importa? Oh, en absoluto El cuarto de mi hijo está arriba a la izquierda Lo he dejado todo y tal cual estaba Perdón que cambie un par de palabras Pero normalmente leo como el chorampi Arriba Esto es escalera A la izquierda Tendría que ser este ¿No? Sí 10 de marzo 16 de marzo Oh Cara de circunstancia ¿Qué es eso que orilla? ¿Qué es eso que orilla? Epa ¿Qué son, rosas esas? Hoy Ya me voy, ¿no? No tengo nada más que mirar acá Creo que sí The End El colectivete Ah, muy bueno eso Llegas a la parada Y el colectivo llega justo Stop He estado pensando Ah, sí Pensando en qué Que cuando vuelvo a casa Creo que quiero abrir un par Beber te gusta, desde luego Oh Eh, eh Que lo digo en serio ¿Crees que es mala idea? Antes trabajaba de camarero Bueno ¿Y tú qué vas a hacer Cuando volvamos a casa? Soy profesor, recuerdas Cuando vuelva Quiero un trabajo Seguro que te va muy bien Con tu propio bar, amigo ¿Quién no querría Tener a un borracho Psicópata de jefe? Ya, ya Vete a la mierda Bueno ¿Y tú, teniente? ¿Tienes algún plan? Eh, no sé Lo del bar Suena bien Lo que sea Que no exija Llevar un arma Y disparar a la gente Un bar Posiblemente no sea Tu mejor opción A lo mejor Encuentro Alguna tienda De ultramarinos O algo Podría Eh Pondría Una tele Una tele pequeña Junto a la caja Y me pasaría el día Sentado De relax Parece que lo tienes Todos planeados Intento no pensarlo demasiado Las cosas Nunca salen Como Las planeo En fin Voy a poner Voy a ver Por qué se retrasa Tanto el coronel Se suponía Que saldríamos Al amanecer El sol Ha salido Hace ya una hora Coronel Uy Estás como quiere El coronel Teniente cabo Eh No Teniente cabo Soy genial Teniente Acabo De recibir buenas noticias A lo mejor Me asiento Están pensando En hacerme Teniente General No lo veo Muy contento ¿Pasa algo malo? Nah ¿No lo ves? Claro que me alegro Se nota ¿Por qué no iba a querer Ser teniente general? Bueno Aparte de Porque vamos a perder Esta guerra Suspira No todo es malo A los muchachos Y a ti Pronto Nos Os mandarán a casa Por desgracia Tenemos una misión Que cumplir antes Esa de lo que Nos informó anoche Justo Atacar un campamento Enemigo Con solo Cuatro soldados Menos mal Que sois Una unidad de elite Menuda mierda De misión No me huele Nada bien Esta vez Estad muy atentos Chicos No os vayáis A dejar matar Por una tontería ¿Me oís? Sí señor Bueno Pues muy bien Con Dios Genial Y a dónde voy ¿Por acá? Tal vez no Che me pego unos mareos Dame una flechita Dale No seas mala gente ¿A dónde voy? Decímelo Querido Me pego unos mareos Siempre Epa Ah Tengo que elegir un arma Esto debe disparar mucho ¿No? Ah no Las puedo probar Creo que esto Disparado un montón Stronghold Bien Tengo que Atacar un fuerte 40 balas Estos son Sí Estos son de los que no pueden agarrar armas del suelo Así que mejor Vamos con el cuchelete Bien Ay esto me va a costar un huevo Esos son de los que no les puedo pegar con esto Che Vamos a probar una vez más por las dudas Che Una vez más Re por fiesta Bueno A ver Esperen un segundito Tengo que tomar unos mates Sí Eh Ay soy un tarado Bien Dos ahí Opa No Malas conferencias Me dio No pero no está mal eso Me ven ahí Los atiendo acá Bien No No Pensé que lo había Injusto Ahora sí No 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 Tranquilo Me sigue dando mucha risa No quiero No quiero Concha de su madre A ver Tranquilo Vamos No realmente no tengo ganas de disparar ahí Pero Pero Qué opciones tengo No No Había uno Acá no me ven No No Ay Dios Ay Dios Nosotros Y nos Me llenaron de palo Me llenaron de palo Dejame Me llenaron de palo Me llenaron de palo Ichigo Bien Me llenaron de palo Bien 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 Ahora Eh Bien Bien ¡Ahhh! ¡Ay dios santo! A ver... ¡Ahhh! Bien. Se me va a cagar la tira. A ver, vamos acá. Bien. Bien. Vamos, vamos. ¿Cuántas balas gasté? Cinco balas en ese hijo de puto. ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¿Lo maté? ¿What the fuck? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se murió, boludo? Sigo sin entender cómo ese pelotudo se murió. Pero, bueno. ¡Ah, mira qué pelotudo que soy! ¡Uy! Le pedas un solo tiro y se mueren, boludo. ¿Dónde está el otro? ¿El otro? No lo veo. Bien. Bien. Mirá, boludo. Que era más fácil de lo que pensaba, boludo. Ay, tío. ¡Re feliz! ¿Verdad? 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 Esto es un mate. Les pegás un solo tiro y se desangran. Lo que pasa es que no se mueren enseguida. Está muy bien. Ah, boludo. Acá. 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 Hay una ventana. Hay alguien al fondo, mira. ¿Qué le pasa al chavo? En la cabeza. Hay que tener mucho cuidado con las ventanas en este juego de mierda. Ahí hay otro. Parece que está solo. Acá. Acá. Bien. Vamos a ir despacito por acá al borde. Concha de tu madre. Acá. Vení. Por acá había uno, ¿no? Sí. No sé que esplayé ahí. Opa. Ay, tío. ¿Pero qué onda, boludo? Bueno. Hay una botón de una botón, Acá está en una botón. No me importa. No sé qué pasa. No me importa. No importa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo? Estás muerto, estás muerto. Lo mejor que te puede pasar es... ¡No! Eso de matarlos de un tiro, boludo. Mirá todo el tiempo que viví engañado. Por las grandes corporaciones. Bueno, se ponía a callar un toque, pero... Ahí está. Hola. Hola. Bien. Bien. Me queda este acá. ¡No! Pensé que se daba vuelta. Ah, pero... Eso está complicado porque... Porque tiene chumbete. ¡Opa! Estás muerto. Bien. A ver, por acá, por acá, por allá, por acá. No hay nadie, ¿no? Bien. Bien, está ese ahí. Ay, boludo. No me hagas eso. Bien. Me queda... Este acá... Y ese ahí. Mmm... No sé si tengo ganas que vengan los dos. no se lo cocinamos. Bien. Bien. ¡Bien! ¡No la caguemos! ¡No la caguemos! La conferencia, eh. ¡Vamos! ¡Bien! ¡No la caguemos! Mové las nalgas, puta Ah, queda otro más, mirá Oh, quedan dos más Bien Me la voy a mandar Y me voy a cortar la pija en pedacitos ¡No! ¡No! ¡Ay, boludo! ¿Ese otro de dónde salió? Bien Aquí Dan He acabado de limpiar La suite de arriba ¿Han llegado más huéspedes? Aquí Mike Estoy afuera Dando la bienvenida a los VIPs Ah, vale Pues bajo a cogerles el equipaje ¡Ay, boludo! Mi corazón no da para... Uy, para tanto Clip de Aria Acá está Un trabajo de primera soldado Muchas gracias Ojalá todos mis hombres estuviesen tan entrenados y capacitados Llevamos semanas tratando de capturar el campamento enemigo Hemos sufrido muchas bajas En fin En fin Me alegro de haber dado carpetazo al asunto ¡Sí, señor! ¿Por qué no volvéis? Acampáis Y descansáis un poco Voy a reunir a mis hombres Nos uniremos a vosotros luego Entendido ¡Oh, dos misioncitas! A ver cuánto media hora Capaz que vaya sin cortes Ve Ve menos No está mal US Army ¿Cuándo crees que llegará el coronel? Seguro que tiene un par de botellas escondidas por ahí Igual tarda aún Los caminos de por aquí son chungos Deberíamos conformarnos con un poco de agua De momento Y echar un sueñecito Me sentiré mucho más seguro cuando llegue la compañía de ¿No te has enterado? Son una panda de nenazas Estamos mejor sin ellos Este sitio lo hemos conquistado solitos, ¿verdad? ¿Para qué los necesitamos? Igual tienes razón Barnes Barnes Perdón Igual tienes razón Barnes Pero cantidad es sinónimo de seguridad No, señor Pero bueno, no importa Voy a echarme un ratillo Anoche no dormí demasiado Despiértame cuando llegue el coronel ¿Vale? Ok Cuando empiece la siguiente misión Corrotaremos Aquí Capaz que será la introducción Y la leía al pedo Bueno, si después veo que es la misma La salteo Así que vamos a dejar el capítulo de hoy por acá Perdón por no subir hace muchísimo Series Me he estado centrando mucho más en los análisis Porque me gustan muchísimo Y porque cambié locación Mi pieza Y ahora ya no puedo grabar de noche Lo cual es un problema para mí Porque soy una bestia nocturna Así que Igual me comprometo a seguir con la serie Y no abandonarla Así que Espero que les haya gustado mucho Si es la primera vez que ven uno de mis videos Pásense por el canal Si les convence contenido Suscríbanse y compartan Que siempre ayuda mucho Nos vemos la próxima Chao Chau Chau Chau